Juan Soler habla de su ex Maki y de qué manera. Tras la publicación de la revista TV Notas de que supuestamente Maki estaba rehaciendo su vida con un hombre de billetera gorda y que Juan andaba ardido queriendo reconquistarla, corrimos a buscar al actor argentino y esta fue su reacción. Es de machos, pocos huevos, prohibirle a una mujer que tenga una relación. Y yo no soy eso. Yo deseo que Maki tenga una vida sensacional porque se lo merece, porque es una gran mujer, porque es una gran persona y si ya eligió a alguien seguramente ha de ser un muy buen tipo como soy yo. Cándalo, ya que se ha dicho que contrató a Jorge Clarividente para que le hiciera un trabajo de brujería a Irina Baeva con el fin de desfigurar su rostro. Y aunque la actriz ya lo había desmentido.